Bienvenidas al video de hoy, hoy les voy a estar mostrando mi rutina de noche, no todas las noches son iguales, bueno porque soy mamá, saben si son mamás, no todas las noches son iguales, bueno aquí empezamos nuestra rutina de noche, le estoy haciendo la escuelita al chiquitín, a veces también mi alma gemela tiene preguntas sobre su tarea, entonces me tengo que estar dividiendo en dos. Es un poquito estresante porque el chiquito a veces no entiende todavía que se tiene que esperar, pero bueno acá me estoy dividiendo a veces en dos, aquí le estoy enseñando, estamos haciendo todos los días lo que es escuelita, aquí le llamamos así en la casa donde aprende las letras, su nombre, como escribir su nombre, los números, las figuras, hacemos líneas rectas para que empiece a tener más control. Con el lápiz, los marcadores y siento que ha avanzado, también compré estas tarjetitas en Target, donde están los colores, los colores prácticamente se lo sabe como pan comido, solamente le falta tres, todo esto se lo hago en inglés porque aquí en casa obviamente hablamos español, pero le estoy introduciendo ya el inglés, la mitad del día le hablo en español y la mitad del otro, del resto del día le hablo en inglés porque ya va a empezar la escuelita y bueno le estoy enseñando las letras en inglés, se sabe la vez de Darío, pero le estoy enseñando que las letras que no estén en orden para ver si se saben las letras o no, entonces esto como no lo hice en el día, se lo sé en la noche, yo sé que el video lo ven súper oscuro, no entiendo por qué siempre cuando grabo así se ve más oscuro, pero teníamos luz, no sé por qué así se ve, pero sí, estuve muy orgullosa de él porque esta vez sí lo hizo muy bien y bueno así empezamos, también hacemos como la letra I, la I, que otra cosa, como Iglu, entonces sí, acá le estoy enseñando porque ya también en el mes de septiembre de este año ya va a empezar la escuelita y eso es algo que amo enseñarle, también estamos haciendo otras actividades como cortar, pegar, a diferentes texturas, también estoy haciendo rompecabezas porque ya saben que los rompecabezas es bueno para la memoria, juegos de memoria también lo estoy poco a poco introduciendo, es algo que también con mi alma gemela nos gusta jugar, eso también mi mamá cuando era niña jugamos a los juegos de memoria, es algo que me fascinaba, era de mis juegos favoritos y sí, nos sigue gustando, entonces qué bonito que poder introducir estos juegos, yo sé que es dependiendo la edad, ya después de ahí ya acabamos de hacer la escuelita, entonces digamos ya pasamos a la zona de la cocina, la cocina aquí sí o sí tiene que estar bien recogida para que obviamente el día siguiente, no necesariamente si eres mamá, si trabajas, escuela, saben que si la cocina no está recogida en la noche, el día siguiente es un poquito más pesado y bueno, tener la casa organizada, pues sí, se siente bonito, entonces aquí empiezo a recoger todo lo que son los trastes, mi alma gemela necesita ayuda por Dios, que le ayude a veces a cortar la línea recta y bueno, acá le estoy ayudando un poquito con su proyecto, ahí le estoy diciendo que no puedo querer que no puede cortar la línea recta, aunque yo tampoco puedo muy bien, pero no es por digamos echarle de cabeza, pero me sale un poquito mejor que ella, entonces a ella le gusta que sus proyectos salgan perfectos y bueno, aquí sigo con lo de la cocina. ¡Gracias! 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 Y bueno, ya después de haber digamos medio recogido un poco la cocina, ya paso a lavar los trastes, los platos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.